¿Tiene usted miedo a la muerte? El fin de la bestia Así veía la muerte del hombre nacido en Génova, Quindío, la cuna del eje cafetero colombiano. Ese que nunca alcanzó el perdón de la sociedad. Pues como un monstruo insaciable le arrebató de la peor manera a la vida, a más de 200.000. En por lo menos 14 departamentos del país y también en el territorio ecuatoriano. Aún así, no le temía a ese paso hacia la justicia eterna. No le tengo miedo a la muerte porque esto es un ciclo. Y si así como Rodolfo le llegó su ciclo a Chela, a mí también me puede llegar. En cualquier momento puede haber un infarto o esta enfermedad avanza que tengo. Y ya, eso es un ciclo. Yo tengo que prepararme para eso. Estuvo recluido en Villavicencio, Calarcá y la temida cárcel de máxima seguridad de Valleupar, la Tramacúa, al norte de Colombia. En todas, fue el preso más custodiado, por encima de grandes narcotraficantes, jefes paramilitares y guerrilleros. Yo le tenía pánico a todo lo que era atabúes, a todo lo que era mortorio. Eso para mí, yo decía, no, eso es terrible. Ya no le tengo miedo. Yo a la muerte no le tengo miedo. Porque es un paso de esta vida hacia otro plano, hacia otro plano espiritual. Los que entrevistamos a Garavito presenciamos que la leucemia de su columna vertebral y esa verruga cancerígena que le terminó por inocular su ojo, le estaban pasando factura y además le preparaban su final. Y me quiero ir de esta vida un poco descansado, porque ese es un peso que cargo a cuestas de un dolor. Así terminó el hombre que hizo llorar a Colombia y estremeció al mundo, posicionándose como el peor as*** de niños en la historia, ese mismo que pregó unos salmos ante nuestras cámaras, mientras en constantes cambios de ánimo nos reflejaba su psicopatía. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de ir caos pasto, me hará descansar. ¿Cómo me ha ido, Alfredo? No, muy bien, gracias a Dios. El material obtenido por Rafael Poveda Televisión contará detalladamente sucesos inéditos desde esa cárcel donde pasó sus últimos días la llamada bestia en completa soledad. Pues todo el país se convulsionó y el 99% o el 98% pedían la pena de muerte para mí. Sus múltiples personalidades, sus motivaciones, sus temores y datos que serán reveladores para familiares, la justicia y la ciencia, todo en palabras de la bestia y su última entrevista. Ah, entonces ahora me toca pues contar toda mi vida pues. Algún día Dios los va a llamar a ustedes a cuenta, porque los va a llamar, porque se están metiendo con un hijo de Dios. Pedí perdón a Dios, pedí perdón a la humanidad.